Acá arranca. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, está. Bueno, le doy. Le metemos ya. Mirá Cirilo. Qué presentación, ¿eh? Qué lindo. El de color. Lo pusieron a descansar. La escena muestra una situación de subordinación social-racial. Ah, qué espanto. No entiendo cuál es el mensaje que está mal. Hoy día todo es racismo. Todo es racismo. En cualquier momento van a decir que yo soy racista. Y esto... No, esta no. Voy a ser un coronel. Este. Qué lindo. Y bueno, acá voy. Yo qué sé. Vamos a empezar. ¿Por cuál es que hay que empezar? Una mujer. De China. ¿Quién se le ocurre? Hay que estar loco. Mirála. No es así. No me cierra por ningún lado. No puede castigar a la mujer. Como si no hubiera, o sea, hombres que se ocupan de eso. Toma, pavo. Ahí tenés, piba. El boomerang. Espectacular. Todo arranca mal. Bueno. Esto es lo que pasa cuando dejamos la violencia en manos de las mujeres. Es el problema también tener una mujer. No, a mí no me gusta eso porque después, ¿viste cómo es? Porque quieren que las vean. Se muestran. Mírenme. Y no. Ah, bueno. ¿Qué hace, piba? ¿Por qué te pensás? Me agredió. Lo que necesita es un marido que la corrija. Por ahí tienes que ir y darle uno al cobote. Tienes que ir al espalda de un cintazo. Tienes que ir a podrida. Se pierde, si no. Porque está machona. Y mirá. Pavó. El boomerang. Se acabó el partido. A la lona. Ahora la quiero ver. A la piba esa feminista. Independiente. Empoderada. Y bueno, andá, piba. El marido sabe cómo la llama la orden. Pero bueno, está. Y por algo se empieza. En Brasil. Mirá. Claro, Brasil. Sí, sí, sí. Es de ahí el loco. ¡Ojo! ¿Puedo parar? No, 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 no. No seas malo. Son todos rebeldes. Y los brasileños, ¿viste cómo es? Ellos no tienen mucho apego al trabajo. Entonces, chupa. Se emborracha. Pasan las pobres chiquilinas. Que claro, vení que te pongo brillantina. Están de vivo. Mirá, mirá. Están de pícaro. Brasil tiene todos los bichos. La conducta que ellos tienen. El libertinaje en el que viven. Es una vergüenza atrás de otra vergüenza. Notable. Eh, jodete. Se le fueron los ojos para atrás. Quedó, que ni te digo. Suerte en pila. ¿Está? Notable. Sigue. El brasileño es exitista. Le gusta la goleada. Está. Seguimos. Seguimos. Pará. No, no, no. Estaba envenenado. Caliente como... Ah, payaso. Payasino. Yo no quiero lío. Yo me tengo que cuidar. Pero no. No es así. Se tira, eh. Pero chúcaro. No, salí, salí. Mandaste a mudar. Andá llevando. A prender, pelotudo. Les digo para que se vayan preparando. Como bien la jugada. Bueno, eh... ¿Qué más hay? ¿Qué pasó? ¿Quién viene? Ah, mirá, bueno. Un bolche. Atajate. Es un comunista. Parece bueno, simpático. Pero no, es comunista. Pum, pum, pum. Pum, pum, afuera. Andá llevando. Ah, ¿qué tocas, pelotudo? Seas malo. Ah, ya está. Ah, vamos a chicar un poco acá la cosa. La cosa esta patotera que tiene el comunismo es de rompirraje. Entonces una marioneta. Marionetas del Partido Comunista. Si no, ellas lo habían ejecutado. No, no. ¿Qué haces vos, bigotudo? Sí, andá a mirar cómo está el comunismo. A lo que llevó, eh... Los coletazos del comunismo. Ah, no. Pero me cachan, diez. Ah, bueno, ahora sí. Sí, 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 sí. Está perfecto. Pucha, mi papá no es el bolche. Pero salí de acá. Un buen palito ahí. ¿Sabes cómo se te van las pavadas? Y sí, te tocó. Listo. Una muerte capitalista. Bueno, dale, hay que meterla, hay que meterla, hay que meterla, porque el tiempo se va. Apurate ahí. Ahí. Pim, pum, pam. Está rapidita. Van muy llorando ahí, te plantás. Y le das, le das, le das. Y van a entrar a saltar todo. Tomá. Tomá. Tenés que darle de punta. Tenés que darle de punta. Buenazo. Dale. Excelente. Todo, todo notable. No anda mal. De rompe y raje. Bueno. Y bueno, hay que ver ahora. Ahora hay que ver quién queda. Otra cosa. Eh. No lo tengo claro. Eh. Mirá justo acá el país. Opa. En Japón. Acá hay cocoa. Acá se pudre. Se va a pudrir. Mirá, mirá, mirá. Pero qué. Claro. Vio a Bruce Lee. Dijo, ah, yo quiero ser ese. Pero qué películas se comieron. El chino este y el japonés allá. No, 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 no. Es una cosa, un entrevero. Te he hecho. Afuera. Chao Pinela. Ahí va la primera. Se va con las patitas para afuera. Y derechito. Y que sepa que como viene la mano. Alguien tiene que poner los puntos sobre la silla. Y bueno, es un hombre de la fuerza. Quiere el orden. Una persona militar. Alguien que pone su vida al servicio de la patria. Es un héroe de la patria. Y está defendiendo la fuerza. Así que anda llevando. ¿Va? Preparate para... Tomá. Que se vaya. A ver si se va. Sí, sí, sí. Pin. Pero es palotudo. Necesita más. Problema ninguno. Te vas para afuera. Ya está. Él lo enterró de pico. Le dio una paliza. Para que vea. Acá falta una buena tanda patada en el culo. Porque si no vamos a seguir en esta. Mucho relajo. Así se ordena un poco la cosa. Y ahora se verá qué pasa. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Uh! ¡Ah! Mirálo. Mirálo a este. Agarrate. Pero por favor. Eso es una cosa... Pero de aturbanado. Elefante. Popótamo. Todas esas cosas. Popótamo. Elefante. ¡Monos! Mirá. Mirálo qué. Tierra aturbanada. No, no es miedo. Pero yo sé cómo es. ¡Pah! No, 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 no. Este anda en cosas de terrorismo. No es malo como araña. Ojo, ¿por qué? Ah, es la macanía, me parece. Ah, bueno, sí. Lógico. Y sí, la gente está pidiendo a gritos que alguien ponga orden. Tiene que aparecer un New Rivera. Necesitamos un Rivera. Es momento de otro nuevo Rivera para resetear todo. Son indios. No importa si son chus y son apaches o manches. Porque algunos son indúces y otros no. ¡Ojo! Ah, mirá. ¡Oh, oh! Pará. Ah, bueno, pará. ¡Wow! ¡No! Pero serás condenado. Pero están envenenados todos. Va a terminar mal. Y bueno, son indios, hacen todo lo mismo. Te matan y te cortan el cuerpo a judo. ¡No! Pero me estás tomando el pelo. No es así. ¡Wow! Pero no. Sigue. ¡Ah! Acá hace el pelo tuyo. Y marchó el indio. ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! Ta, ta, seguimos largo. Ta, ta, ta. ¿Vos cuál esquema? Nadie más. No hay nadie más. ¿Quedaba alguno más? A ver. ¿Mentieron? ¿Un japonés? ¿Este? ¿Este es algo del que estaba antes? ¡Vos! Pero estamos todos locos. Pero toda gente en bola. Estamos todos... Pero de verdad estamos todos locos. Ya llegamos a un punto donde la locura no tiene límites. Pero yo no te puedo creer. O yo estoy loco. ¿Qué puede ser? Un baño ahí con la toallita acá. Chilena jabonera y una toalla. Pero... Pero ya estamos en una cosa que... ¿Cómo es? ¿Qué qué? Yo no me enrolé para esto. No tengo nada que ver yo con esto. No sé por qué me enrollan en esto. Es una combineta de... De bolchaje y monosexualidad. Y ahora esto. Pero además... ¿Qué mensaje para los jurises? ¿En qué anda la moral? ¿En dónde anda la moral? Estamos todos mal de la cabeza. Con este tipo de cosas así no se puede avanzar. Y duele que metan a parte de la fuerza, la ley y el orden en todo esto. Porque no puede ejercer la autoridad. ¿Y qué sentido tiene la Fuerza Armada si no hay una verticalidad? El soldado no está hecho para pensar. Y si el soldado empieza a pensar... Ah, ¿nos metemos en un relajo? Es una organización vertical. Que está arriba el que manda. Pero vais a saber de dónde salen todos estos delirios. Se cayó. No, no cayó todavía. Ah, bueno. Ya está. Qué desastre. Un desvergonzado. Acá se está... Se está dinamitando la base de la sociedad. Mira, ¿hasta cuándo yo voy a seguir? Voy a estar solo. Soy un jinete en la tormenta esta. Y acá nadie hace nada. Este es en el mundo que vivimos. Ah, bueno, 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 bueno. Mirá cómo es. No se podrá saltear esto. No habrá una posibilidad de saltearnos esto derecho. Este... Bueno, está complicado. Otra que complicado. Ojo. Ah, bueno. ¿Qué tengo que aprender para poder pegarle? Pará, pero... Pero mirá qué vejiga este. ¡Pero dale de una vez! Es un pelotudo, proporciones únicas. Es una cosa insólita, ¿eh? ¿Cuántas veces se cayó...? ¿Es como...? No, no. Funesto. Nefasto. No puedo. No puedo. Ah, bueno. Atento. Esperemos qué pasa. No, 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 no. No se apago. No, no, no. Para las bolas. ¿Cómo es esto? Pero no. Ni je no tengo nada. Pero escuchame una cosa. Ah, no. Pará. Eh, qué locura es esta. No. Le está rando feísimo. No, 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 no. Pero ¿qué está pasando? Pará. Preparate porque mirá qué. Por ahora venís a Fandre. ¡Fla! Sorpresa. Ligaste mal. ¡Ay! Pero no. ¿Cómo? ¿Qué querés? Haciéndose el perro mancho. Que le gusta otro perro mancho. Voy a dejarlo. ¡Niácate! Ya está, ñácate. Ya, se acabó el partido. ¡Pum! Chao. Casi lo mataste. ¿Estás contento? ¿Se lo perdió? Se va acomodando la jugada. Sí, 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 sí. Cuidado con este porque te sorprende. No, no. No, no. Ah, esa es brava. Esa, cuidado porque... Atajate porque va a traer cola esto. No, no. ¿Vos? ¿Para qué? Dejá. Casi me arranca el dedo, hijo de... No, 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 no. Por favor. ¿Para qué estás haciendo? No, nadie. Pero no, pero... Robó, corten un poco. Atendete bien. Te acomodo toda la chucha. Ah, y ahí te quiero ver. Te lo canto clarito. Ah, perfecto. Y sí, claro. Estuvo bien, salió fuerte el cruce, pero estuvo bien. Y bueno, sí, lo que pasa es que... Hay otra. Ya no sé dónde vamos a ir a parar. Que no lo mataron. No mataron de casualidad. Es insólito. Está. ¿Quién más? Ya no le queda... No le queda gente. ¿En qué sigue? Uh, qué feo. Un señor que está... ¿Dónde está? Es como Las Vegas. Un boceador. Es un camalache esto. Mirá. Está a todo trapo el... El de color. ¿Sabes qué? Dura dos minutos. Mirá. Pracatá, pracatá, pracatá. Sí, claro. Es espectacular. Intocable. No me puedo tocar. Hago lo que quiero. Es así de clarito. 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 Hasta ahí. Bien. Pero pobrecito. ¿Qué querés? Cirilito, mirálo. Mirálo a Cirilito. Mirá lo que son las manos. Le llegan al piso. Le llegan al piso. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ya está. Lo ves ahí. Y vos lo ves y decís. Con todo respeto. Para que sepa agarrar más fuerte el árbol. Sí, sí, sí. Mirálo a Cirilito. ¿Sabes cómo? Ahí está. Sintió el golpe. Pobrecito. Si no, puede levantar los brazos. Lo fue arriando, lo fue arriando. Así. Pla, pla. Mostrando lombría. Hasta ahí va bien. Una carrera meteórica. Bueno, sigue. Ahora, no sé. ¿A dónde? ¿En Europa? En Europa no sé quién está. ¿Quién es? Opa, bueno, bueno. ¿El putómetro? Pi, 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 pi. Una ricura de putito. ¿De plow? Esto ya es de Ripley. ¿Qué me va a hacer arañar todo? Oh, oh, oh. Ah, bueno, no. No, no. De ninguna manera. Ah, mal yo. Pero me cacho. ¿Para qué? ¿Para qué me metí en esto? Qué lástima, che. Qué macana. Salió el tiro por la culata. El gitano podrido. Para colmo de nadie. Gitano. Gitano. Encima eso. Como si faltaran cosas, se meten los gitanos. Pero es un disparate. Esto es de loco. Es de loco. Pero no ves que esto es una cosa de loco. ¿Por qué está acá este señor? ¿Qué está haciendo? No tiene gollete. No. No. Hay algo acá. Que atrás de esto se ve que es un poder en la sombra ahí. Míralo. Ah, no. Se acabó la mariconería. Chao, Pinela. Pa' mí. O le virró la, 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 algo, alguno, alguno, alguna cosa pasa. Porque, claro, el gitano es muy amigo de la cosa ajena, es el gitano. Te lee la mano y otro te manotea por atrás. Pero todo el mundo sabe. Alto chorro. Esto es descriptivo. Te lo dice cualquiera. Otra vez. No puede ser. Mirá, mirá, mirá. ¡Míralo! Pero le falla. Pero será pelotudo. Pero no, es insólito. Y sí, y sí. Perdiste la guerra, hermano. Además de la hombría. Además de la masculinidad, que la perdiste hace años. Sos así, afeminado. Quedaste así, maria esposa. ¿Y qué, qué, qué es esto? ¿Qué hago ahora? Ah, de esto, acá. Sí, 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 claro. Le fue bien y ya tiró, tiró todo. ¿Y ahora? Mirá, estamos cada vez más cerca. Cada vez más cerca. ¿Qué me falta? Ah, bueno. Un pelado con pinta de falopero. Mirálo, mirálo. Mirá la pinta de drogadito. Ojo, ojo. ¡No! En Bermuda, como si estuviera en enero pelotudiando. Tenés que ser payaso también, ¿no? Una locura. ¿Qué querés hacer? No, no, no. Vos, me peleo, pero mirá. Mirá, mirá esto. ¡Qué pelotudo! No, 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 no. Ah, no, no, para las bolas. Ah, sí. ¿Qué estás llevando? Estas son papel. Ah, mirá. Y sí, ya está. Me calenté. Ojo. Atención. Voy a ser clarito con esto. Me pudrí. Me tienen pastilludo. Que venga como un varón a buscarme. A ver a quién le va mejor. ¡No! Pará, pero estaba ahí. ¡Uh, qué mangana! ¡Qué desastre! Voy a estar, lo quebraron. Lo quebraron. Está contento, bien. Por un drogadito pelotudo. Así estamos. ¡Falopero! Y el chorcito ese, el chorcito apretado. Está totalmente desbocado. ¡Voleo! ¡Voleo! ¡Vla, bla, bla! ¡Mirá qué combo! Es espectacular. Pero por paliza. Pobrecito. Bueno, ahí ya. Está apagó. ¡Y sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mirá! ¡Qué imbécil! ¡Cerrate! ¡Ah, sí! Ahí está. ¡No, no, no! ¡Pará, para, para! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí, nene! ¡Pará que no te mide! ¡Ah! ¡Estás linda! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Ya está! ¡No jugues más! ¡No tenés que jugar más! Vino el pelado este. El garca este. ¡Falopero! Al final, mirá. ¡Suerte en pila! Bueno. Se pondrá talquito. Y ya está. Y ya estamos del otro lado. Fíjate. Está ahí, a la vuelta a la esquina. Así que bueno. Va a estar lindo. A ver. ¿Qué es el vuelo? Pero recién arranca. Ya está con misterio. No es así. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ambomado! ¡Pará, para, para! ¡Dejá! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Está perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡Ah, macanudo! ¡Sí! ¡Está bárbaro! ¡Está bárbaro! ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Ajury bailando! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Meteré las pelotas por el piso! ¡No, no, no! ¡Pero vaso, huevo! ¡Ah, bueno! ¡Está, está! ¡Qué lástima! ¡Arrancó fuerte! ¡Pero bueno! ¡Mirá que no te ilusiones! ¡Dale! ¡Ah, no! ¡Ahí tenés! ¡Agárrate! ¡Pará, para, para! ¡No, no! ¡Bajáte de joder! ¡A mí no! ¡Ándate para ahí! ¡No, no, no! ¡¿Qué haces, Nene? ¡No, no! ¡No es así! ¡Reventate! ¡Ah, bueno! ¡Y bueno! ¡Pará! ¡Qué, qué, qué! ¡El pelotudo! ¡Mirá, es vivo! ¡Ah, te descuidás! ¡Abrir y cerrar los ojos! ¡Ah, pero bueno! ¡A una atrás de la otra! ¡Pero no, no! ¡Dale, dale! ¡Pá, pá, pá! ¡Correcto! ¡Qué divino! ¡Sí! ¡Pá! ¡Zúcate! ¡Bueno! ¡Afuera y bailando, entonces! ¡No, no, no, no! ¡Ahí! ¡Ah, mirá! ¡Mirá qué bueno! ¡La verdad que espectacular! ¡Bueno, dale! ¡Bueno, dale! ¡Levantate! ¡Ahí, mirálo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡¿Qué crees?! ¡No, no, no! ¡Pero quién te crees que sos?! ¡Andá! ¡Mirálo, mirálo! ¡Qué lindo! ¡Lo que viene es peor! ¡Te vas para atrás de desnucar! ¡Ja! ¡Ya ve! ¿Qué das qué? ¡Que te quiero ver! ¡Te quiero ver! ¡Puá, te hace el perro macho que le gusta a otro perro macho! ¡Entonces! ¡Mirá! ¡Vení acá! ¡Ay, pá, pá! ¡No! ¡Pará! ¡A ver, atención! ¡Mirá! ¡Palo y a la bolsa! ¡Cayó! ¡Bueno, bravo! ¡Macanudo! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Es campeón del mundo! ¡Es campeón del mundo! ¡Buá! ¡Tá! ¡Terminó! ¡Ah, mirá! ¡Él tenía una esposa! ¡Mirá, mirá qué interesante! ¡La mujer de él! ¡¿Cómo se llama la señora?! ¡Y ahora, en qué termina! ¡Mirá lo que es eso! ¡Es espectacular! ¡La señora! ¡Y bueno, contenta! ¡Es un canto a la felicidad! ¡Qué buen marido! ¡Es buen marido él! ¡Y bueno, es lo que quiere cualquier muchacha! ¡Un tipo bien! ¡Cría los botijas! ¡Y sacar adelante la familia! ¡Bueno, qué bueno! ¡No lloré, pibes! ¡Ya pasó! ¡Mirálo, mirálo! ¡Qué alegría que tiene! ¡Qué espectacular! ¡Viene el pibe! ¡Viene el muchacho! ¡Una familia preciosa! ¡Y se abrazan ahí! ¡Y el perro vivo! ¡Está ahí dando vueltas! ¡Está pidiendo que lo den de comas! ¡Esto se lo tendría que mandar a la ANEP! ¡Y esto es lo único en la educación sexual que necesitan los niños! ¡Esa es la educación sexual! ¡Y no, nada que ver! ¡Al contrario! ¡Estos degenerados! ¡Se entraviolaron todo ahora! ¡Tan como con las causas estas sociales! ¡Nuevas causas sociales! ¡Meta lesbianismo! ¡Con el feminismo! ¡El traviolismo! ¡Gastando plata! ¡La guita que se va en eso! ¡Dejá! ¡Pero bueno! ¡Está para eso! ¡Un disparate mayúsculo! ¡Por eso está todo este lío que está ahora! ¡O no! ¡Así estamos! ¡Yo soy partidario del orden natural! ¡Que sepan que nos están llevando a la desaparición! ¡De loco! ¡Y esto es lo que hay! ¡Bueno! ¡Me mando a mudar! ¡Por ahora quedo ahí!